Música Les contamos que se han sumado a estos festejos de la Universidad Nacional de Río Cuarto alumnos, maestras, directivos de colegios primarios y secundarios de la ciudad de Río Cuarto. Así que es un placer, un orgullo contar con todos ellos, así como también integrantes del Programa Educativo de Adultos Mayores de nuestra Casa de Estudios. Y estamos con, como ustedes pueden ver, con chicos, alumnos del quinto grado de la Escuela 21 de Julio. ¿Qué tal? Y están 21 de Julio. Estamos también con la profesora María Moyano, directora de este centro. Este centro educativo que es de acá de Río Cuarto y es de formación primaria. También tenemos el nivel inicial que funciona, somos vecinos, en un edificio al lado y compartimos unas cuantas actividades. Sabemos que han preparado algo para acompañar. Sí, los chicos de quinto. ¿Querés contar, Agustina? Agustina, a ver, contanos. Nosotros hemos preparado un coro para cantar todos los chicos. Tenemos tres canciones y lo hemos ensayado con la señorita Marta. Y bueno, fue bastante lo que ensayamos, entonces espero que les guste. Bueno, ¿y se animarían a cantarnos algo ahora? Sí, sí, sí. Bueno, a ver, la señorita sí que dice. Bárbaro. No soy lo que soy, no soy lo que ves. No soy un impacto, no soy un ayer. No es tan solo este amanecer, ni los ojos que te vieron a hacer. No es tan solo este que casi ni me ves. No soy lo que soy, no soy lo que ves. No soy un ayer, no soy un ayer, no soy un ayer. No soy el desamparo del corazón, ya que te pelea y no tiene voz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí, cuando digo que soy, Tardo de ese lugar, donde nace el amor. Que sueña tú. ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien! Gracias por esta participación. No, por favor, muy agradecidos que nos hayan tenido en cuenta y que nos hayan invitado. Gracias por ver el video. Gracias.